en efecto compañeros para que no vayan a quedar mal y no vayan a confirmar una llave de cero y queden mal ahí con el cliente de los equipos del KM100 de hotel no por el momento no están apareciendo las funciones para Chrysler, para Chevrolet, para Toyota, para Ford, algunas Ford, ok compañeros aquí está corriendo y hay que mostrar la fecha para no desinformar y ver si es cierto está ocurriendo ahí está la fecha en algunos vídeos sensacionalistas compañeros están que ya no sirve que ya no va a servir eso es falso compañeros es totalmente falso de momento no están apareciendo de momento ahorita les voy a explicar cómo está el asunto ok entonces tenemos aquí la hora también la hora para que enfoque la hora y también tenemos la fecha acá ok compañeros y el el BCI muy bien entonces vamos a actualizar actualizar el el KM100 ahí está actualizando ok y actualizó las las marcas por si no estaba actualizado ok vamos a confirmar que es cierto las marcas Chrysler vamos a este bueno porque quiere es la más rápida para confirmarles y no vean que no se está jugando ok seleccione en este caso voy a hacer manual porque no tengo el vehículo manual norteamérica norteamérica y vámonos a una que les parece una town country town country phobic este phobic esta 2020 2011 2020 le decimos que sí y le decimos que sí ok dice que sí no cree que si tengo wifi ok y vamos a esperar a que haga su comunicación se va a comunicar y luego con el servidor compañeros en ese tipo de llaves se comunica con el servidor por eso elegí esa estamos transmitiendo desde el centro de operaciones de mecánica automotriz Monterrey y PCM Cammy vamos a esperar tantito recuerden que tenemos computadoras y vamos a esperar tantito porque esta esta en especial se debe comunicar con el servidor esta marca la elegí en especial porque todos sabemos que esa marca se comunica con el servidor ahí está miren aparecen las funciones si aparecieron las funciones compañeros vamos a ver en funciones hot dice añadir llaves nada más cuando aquí decía aprendizaje desde cero compañeros desde cero nada más quedó la pura aprender llaves o añadir llaves que es lo mismo entonces para que tengan cuidado y no confirmen confirmen con los clientes o si ya tenían agendado y ya no lo hagan por el momento no aparecen compañeros lo más lo más probable lo más probable es que pidan la licencia porque sigue apareciendo con él con el 608 608 si aparece y también está funcionando normal entonces lo más probable es que pidan una licencia pero por el momento no se fíen no aparecen no aparecen compañeros por ahí gente sensacionalista que está yo creo que mal informando diciendo que ya no sirven que van a ser pisa papel y no no creo que se vaya a ser pisa papel este equipo para nada para nada compañeros simplemente ya tienen el camino tienen las líneas y si tienen otro equipo no es que hayan perdido demanda no es que hayan perdido lo que tengan le tengan miedo no no es eso los tienen otros seren otros equipos en 608 nada más que obvio compañeros se va a tener que pagar una licencia ok y se va activar eso es todo lo que va a pasar no pasa de ahí y los compañeros que están diciendo que hay que comprar otros equipos que estos ya no sirven que van a estar cancelando las compras no hagan eso compañeros esto estos equipos son muy buenos simplemente van a tener que pagarse una licencia o en rey saludos compañeros